A la puerta de ya de un encuentro bastante duro como lo es el cuadro de Xelahú MC Si, bueno, como todos, como todos los rivales del torneo, bastante complicado Estamos obligados a sacar los tres puntos De igual manera sabemos de que Xelah viene de hacer un gran partido ante Cobán Sacar un gran resultado de casa Pero estamos nosotros aquí en casa, tenemos que hacernos fuerte y empezar a sumar ¿Qué repasar, qué corregir luego de lo sucedido el pasado sábado? ¿Será que el equipo ya está a tono o todavía le falta un poquito para acoplarse? No, nos falta, nos falta aún Yo creo que el grupo ha venido haciendo bien las cosas Lastimosamente el día sábado fue un resultado que no queríamos, lógicamente El funcionamiento del equipo fue un poco de altibajo Estuvimos bien por ciertos momentos Después nos venimos para abajo en algún punto del partido Por ejemplo en la fase final del primer tiempo donde cayó el gol Creo que tenemos muchos aspectos que mejorar Que hemos ido trabajando durante la semana Creo que ha sido importante ver los errores que pudimos cometer el día sábado Y tratar de mejorar en esos aspectos Se viene un cuadro quetzalteco bastante fuerte, bastante armado Con elementos de experiencia como el Chuletita Orozco El caso de Ramírez ¿Jugares que les tocará a ustedes ahí frenar en la defensa? Al final, como te decía, todos los equipos son complicados Todos los equipos buscaron armarse de buena manera Como te repito, Xela hizo un gran partido el día sábado Colectivamente hablando Es un grupo que va a proponer El último partido aquí en casa ante Xela Únicamente logramos sacar un punto Creo que tenemos que quitarnos esa espinita también Nosotros tenemos un gran plantel Línea por línea Un gran equipo y creo que tenemos las cualidades Para poder salir a buscar los tres puntos el día sábado También hay que tomar en cuenta, como decís eso Del pasado frente a Xela Los partidos que no se han ganado Y también hacer respetar el pensativo este fin de semana Que también estrena sus luces Será un duelo importante con bastante presión Podría decirse Sí, como te decía Tenemos que hacernos fuertes en casa Creo que es importante eso para nosotros Empezar a sumar en el torneo Y qué mejor que tratar de hacerlo el día sábado Aquí en nuestra casa Y como lo decías Con el nuevo alumbrado Esperemos que sea un bonito partido Un bonito espectáculo para todos Y podamos salir con los tres puntos Los objetivos de Chaco Jiménez La continuidad de aquel equipo antiguo Sí, claro Creo que el torneo pasado Fue un torneo Con muy poca continuidad Al principio En los primeros juegos Gracias a Dios Poco a poco fuimos afianzando un poco mejor Esperemos Tener esa continuidad Este torneo Poder estar ahí Siempre presente Peleando Buscando un puesto En el once titular En cada partido Y sobre todo Aportar Aportar el granito de arena Para el grupo Esperemos Eso personalmente ¿Cuál sería el mensaje Para la afición Aguacatera Chaco? No Estamos Estamos empezando un torneo Lógicamente Quisiéramos haber empezado Con el pie derecho Con tres puntos No se dio así Está para una cacha complicada Pero Ya le dimos vuelta a la página Se viene Se viene un partido Bastante bonito Contra Xela Y vamos a buscar Los tres puntos Este equipo está Conformado Para buscar el campeonato Y que no quede duda De que vamos a buscar eso Trabajan en las cargas Tomando en cuenta La próxima semana ¿Será de suma importancia Una seguidora de partidos? Sí, sí Se viene ya Una semana corta Creo que es importante A nosotros nos gusta mucho jugar Es así Y entonces vamos a Aprovecharlo Aprovecharlo Y sacarle el máximo provecho De esos puntos Aprovecharlo 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 Aprovecharlo